hola vamos a preparar un bizcocho de requesón y para eso voy a usar el molde princesa de silicona para el horno se puede usar en el microondas pero lo voy a hacer en el horno y vamos vamos a vamos a ver si me acuerdo bien de los ingredientes de las medidas si no ya sabéis que la descripción del vídeo os pongo todos los ingredientes vamos a empezar batiendo 4 huevos medianos bueno medianos es una l una l vale 4 huevos y 4 y con el batidor manual y 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 batimos bien los huevos ahora voy a echar 30 mililitros de aceite de oliva es un aceite de oliva arbequina que es ideal para postres y para introducir el sabor del aceite de oliva virgen extra a los niños porque no es nada fuerte y va fenomenal para eso mezclamos vamos a poner el azúcar 180 gramos no me gusta mucho el azúcar blanca pero bueno solo uso para bizcochos que quiero que me queden blanquitos si me da igual el color le suelo meter siempre azúcar moreno pero este en especial quiero que sea blanco 250 gramos de requesón este es fresco fresco porque lo voy a comprar en la fábrica que tengo aquí en Peñaranda tenemos una fábrica de quesos súper rico y yo estuve el otro día a coger queso y siempre me traigo dos me cogí esta vez dos tarrinas de requesón porque además es que un día que fui me contó las propiedades del requesón y me lo contrastó con otros quesos y me tiene convencida porque además que me encanta el sabor las propiedades del requesón son que no tienen nada nada de calorías porque no lleva lleva cero cero grasa no tiene grasa y además es una fuente riquísima de calcio y de proteínas y de probióticos mucho más que cualquier otro queso el queso curado tiene mucha grasa el queso fresco no sé os lo digo con una cara lo que él me explicó pues eso el queso fresco no tiene nada de calcio no tiene calcio tiene mucha grasa entonces hay que pasarse al requesón ya lo sabéis el quesón cero calorías además a mí me encanta mezclado con miel me encanta mezclado con una mermelada con con unas fresas machacaditas con el tenedor y azúcar la tarta de requesón el bizcocho de requesón la miel con requesón el membrillo todo cambiaros del queso fresco al requesón vale una vez que tengo ya vamos a decirlo todos los ingredientes húmedos bien mezcladito le voy a poner la harina y la levadura tengo aquí el tamizador preparado con 300 gramos de harina es una harina normal pero podéis hacerlo con otra harina siempre queda un poquito a ver queda más suave la harina normal vale más que una espelta por ejemplo una integral pero podéis hacerlo con cualquier otra con harina de maíz vale esta es normal le pongo ahí un sobre de levadura y ahora voy a tapar aquí y nos tapamos por acá y empezamos a tamizar y a mover hoy no tengo ayudantes porque están en el cole así que nada poco a poco voy mezclando toda la harina ahí en la masa siempre queda más fino si lo hacéis tamizado no pasa nada si echáis la harina tal cual bueno hago un cortecito en el vídeo sigo yo incorporando la harina y terminamos de prepararlo bueno pues ya está he echado ya toda la harina voy a voy a terminar de mezclarlo con la espátula para ayudarme con ella también a echarlo en el molde este batidor una de las cosas que me gusta de él es esto aprovechamos todo 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 manitas limpias y ya está genial bueno voy a preparar también el molde lo voy a untar con un poquito de mantequilla y harina tengo aquí tengo aquí mi brocha de silicona una pasada lo tengo en el cajón y no se me ensucian las cerdas estas que son de la misma silicona que todos los productos que tiene pero bueno y es una silicona buenísima libre de cualquier tipo de toxina está fabricada para que elimine todos los volátiles y se conserve siempre siempre a punto así que untamos así un poquito con los bordes también y además tiene eso que se esconde ahí los pelillos y lo tengo en el cajón y no se me llena de pelusas ni se mancha ni nada vale un poquito así de mantequilla y voy a espolvorear con un poquito de harina lo típico vale aunque la silicona es bastante antiadherente a mí me gusta asegurarme que el desmoldado sea 100% que se despegue vamos completamente así que tengo el molde listo y ahora ha quedado un poquito un poquito dura pero ahora lo metemos al molde ya está tengo el horno precalentando a 180 grados vale y lo vamos a poner unos 25 30 minutos a 180 sacamos todo con nuestra espátula no dejamos nada listo y ahora con unos golpecitos bueno ha quedado un pelín espesa lo vamos a colocar así un poco lo bonificamos un poquito y lo metemos en el horno ya os digo ya os digo 25 30 minutos a 180 grados y listo vale vamos a darle unos golpecitos que unifique bien y está bueno mirar que maravilla 30 minutos en el horno lo he dejado un poquito porque me había olvidado menos mal que el horno para después del tiempo lo había puesto 30 minutos dejamos enfriar un poquito para desmoldar y bueno fijaos que maravilla lo voy a dar la vuelta todavía está caliente a ver que se han caído aquí las rebabas del borde fijaos que preciosidad que cosa más bonita y más rica por dios dejo enfriar completamente para adornar con un azúcar glas o unas podéis hacerlo también con unas almendras picaditas vale yo no porque no podemos en casa ponerlo con almendras pero con un azúcar glas sí ya veréis bueno pues una vez frío hemos preparado una plantilla navideña que vamos a sujetar con unos alfileres vamos a pincharle en las puntitas para que no se levante pero no de todo no de todo para luego sacarlo bien porque imagínate que se nos queda ahí dentro un alfiler y te lo encuentras cuando te comas el el trozo el trozo que gracia no nos pincharíamos la lengua claro entonces le ponemos azúcar glas nos queda tan bonito de navidad vale y esto que se levanta aquí también y ahora quitamos la tapa tenemos aquí el tamizador con azúcar glas vale dale así un poquito no pasa nada si se cae fuera es normal lo importante es darle bien aquí vale ya está ya está ahora lo que ha caído aquí en el papel lo echamos para acá que quede bien blanquito para que el árbol se note quitamos los alfileres que van a estar sucios con mucho cuidado que no se nos caiga nada ahora al retirarlo si tenemos unos lacasitos de colores le podemos poner como si fueran bolas al árbol ¿quieres traer? a ver a ver a ver bueno nos ha quedado aquí se nos ha caído aquí fuera pero no pasa luego se limpia y ya podemos hacer así un poco bueno mirad tenemos unos lacasitos de colores le ponemos aquí unas bolitas de colores ¿y qué te parece? yo no creo precioso ¿a que sí? muy chulo espero que os haya gustado la idea y os animéis a hacerlo un poco un poco un poco un poco un poco de colores Gracias.